Bueno, vamos a hablar de la diferencia entre un inverter y un compresor convencional, empezando por el tamaño. Como se puede diferenciar, son básicamente la misma potencia, pero este requiere más tamaño, o siempre van a ir de mayor tamaño, los que no son inverter. Segundo dato a tener en cuenta, las fases. En este caso, a usted le importa si se equivocó de fase, no va a pasar nada porque va a girar para el mismo punto, porque él es monofásico, y él solamente está trabajando con dos resistencias, que en este caso sería la de arranque y la de trabajo, o bobinados de arranque y trabajo. En cambio, en este caso son tres resistencias, o, me explico mejor, tres devanados o tres bobinados, los cuales en conjunto van a armonizar y van a generar un campo, el cual va a arrastrar el rotor. ¿Bien? Segundo, tercer dato a tener en cuenta, diferenciando uno del otro, muchas veces la cápsula. En este caso, la cápsula aquí es mayor, un poco más grande que acá. Se dirán, bueno, parece que el compresor es viejo. Y sí, es viejo, pero por lo general en los inverters, en los que no son inverters, suelen tener la cápsula un poco más grande. ¿Con qué fin? De amortiguar ese exceso de calor que llega adicional. Cosa que el inverter logra controlar por la velocidad del motor. ¿Bien? Y ya para último punto a acotar, y para que tengamos presente, la frecuencia de trabajo, señores. Lo primero que usted mira en un compresor, lo primero que ataca, además de mirar qué refrigerante es, la frecuencia de trabajo. En este caso, 60 Hz a un caballo, un pH, aunque debería ser un HP, ¿sí? HP, o caballo de potencia o poder en inglés. Y en este caso, 120 Hz. ¿Qué pasa con el inverter? Por lo general, no nos va a dar una fuerza fija, una potencia fija. ¿Por qué? Porque es variable, según el método que estemos usando, o la función que estemos usando, cosa que expliqué antes. Entonces, fuera de eso, también qué variable para nosotros, la velocidad de giro. Entonces, por eso él aquí nos indica un máximo de 120 Hz, mientras que aquí son 60 fijos. Y listo, esas son las principales diferencias entre un compresor inverter y uno conversor. Te invito a ser parte de esta comunidad de técnicos online, haciendo clic en este ícono. De esta manera, no te estarás perdiendo manuales y guías que se suben semanalmente. De este lado de la pantalla, te dejo uno de los videos más recientes. Muchas gracias, hasta la próxima.